Presidentes, la Policía Nacional de Honduras a través de un exhaustivo trabajo investigativo de rastreo y educación logra recuperar tres menores de edad extraídas, como usted lo ha mencionado, en Alvea, en Porvenir, Departamento de Comayagua. Las menores de edad de 14, 12 y 17 años desaparecieron el 7 de enero y fueron localizadas durante una operación conjunta realizada por efectivos de Ipol, Interpol y DPI en el sector de los Caminos Cortés. La Policía Nacional de Honduras, en coordinación con la Dirección de Sanidad Policial, verificará el estado de salud de las jóvenes y también serán enviadas a Medicina Forense del Ministerio Público para que se verifique su estado de salud y facilitará su retorno dentro de poco a sus hogares en Comayagua. Aunque se descarta el secuestro, se aguarda un informe detallado de parte de la DPI en las próximas horas. La Policía continuará investigando para esclarecer las circunstancias que llevaron a las menores a no regresar a casa a pesar de mantener contacto telefónico con sus familiares. Algo que se informó en las investigaciones hace poco y es que tenemos conocimiento que unas de ellas tenían ya contacto telefónico con sus familiares, dándoles a conocer que se encontraron en Teucigalte y que no se preocuparan por ellas. El señor titular de la Secretaría de Seguridad, doctor Gustavo Sánchez Velázquez, ha ordenado una investigación completa para esclarecer los hechos. La institución policial reafirma su compromiso de brindar atención prioritaria a casos relacionados con mujeres, menores de edad y grupos vulnerables, con el objetivo de llevar a cabo investigaciones efectivas y prevenir cualquier forma de violencia contra la mujer. Comisionado. Sí. Sí. Comisionado. Bueno, consulta, ¿qué estaban haciendo estas jovencitas? ¿Había alguien que las incitó a salir de su casa en Comayagua para llegar hasta San Pedro Sula? ¿Hay algún video? Tengo entendido yo. Hay un video que incluso ubica a las jovencitas en un sector en San Pedro Sula y lamentamos decir esto, pero tenemos que decirlo porque es lo que está ocurriendo según me han confirmado a mis autoridades, las jovencitas ingiriendo bebidas alcohólicas. Bueno, se sigue la investigación y se cree que una de las menores incluyó en las otras dos. No queremos victimizar porque son menores de edad, ni siquiera en esta información que hemos dado a conocer vamos a conocer los nombres de ellas, aunque es algo público, pero como usted lo ha dicho, sí existen varias diligencias investigativas por parte de nuestra institución y entre las diligencias que ya se habían realizado, tenemos en nuestro poder, en el poder de la DPI, un video, un video donde se puede observar a dos de ellas, de las menores de edad, consumiendo cerveza, consumiendo latas de cerveza la noche del pasado martes en vía pública mientras caminaban por una calle. Y sabemos que la situación es alarmante cuando menores de edad están fuera de la casa por varios días y se logra comprobar que mientras estaban afuera y tenían conmocionado a todo el pueblo hondureño, a sus familiares, a las instituciones de la Policía Nacional, mientras nosotros movíamos un lote de vehículos y que lo tenemos que hacer siempre para darle una continua atención priorizada a estos casos de investigación de menores extraviados, pues movilizamos una gran cantidad de recursos humanos para hacer esta investigación y da pesar lograr investigar y verificar que hace dos noches ya estaban consumiendo latas de cerveza, latas de cerveza en la vía pública. Entonces, esta investigación va a continuar. Son las instrucciones por parte del señor titular de nuestra Secretaría de Ciudad, doctor Gustavo Sánchez Velázquez, y el señor director general también de la Policía Nacional, que ha estado durante los últimos tres días pendiente de la dirigencia administrativa por parte de Dipol, Interpol y DPI. En el sector de los caminos fue el lugar en donde se enfocaron nuestros mayores esfuerzos para coordinar la recuperación de estas menores de edad, que lo repito, tienen 14, 12 y 17 años de edad, y que habían sido extraviados, o sea, habían extraviado desde el 7 de enero en la aldea del Departamento de Comaleguá. Qué bueno que fueron encontradas con vida y que entendería yo como madre de familia comisionado que se trata de un momento de rebeldía de estas jóvenes. Afortunadamente que no pueden, que no quedó a más, que no fue a más, afortunadamente. En este momento estamos en directo con José Luis Herrera desde San Pedro Sula, comisionado, vemos el traslado de las jóvenes, entendemos según lo que usted nos ha confirmado, son trasladadas a Medicina Forense para realizar la investigación correspondiente que ya ha emprendido la Policía Nacional. Pero quiero consultarle también sobre una información que ha llegado a esta casa de noticias, porque también hay cinco mujeres más que han sido reportadas como desaparecidas hace muchos días ya en Intibuca, en La Esperanza. Decían, y nos trasladaban información, información que queremos corroborar con la autoridad, sobre si una de ellas apareció ya o esta información la descartamos. Comisionado Miguel Martínez, Madrid. Sabemos que en este preciso momento, mientras tenemos esta conversación, el señor director general de nuestra institución, mi general, ahí Largo 2, se encuentra en una reunión con varios directores y jefes policiales, en donde se está verificando cómo comprometernos más con la operacionalidad en ese sector del país, sobre todo para recuperar o verificar el lugar donde podrían estar estas personas. Estamos pendientes de un informe preliminar y no me atrevería a dar una declaración sin tener ya el informe investigativo preliminar por parte de la DPI o la unidad que está realizando el trabajo. Lo que sí puedo mencionar es que la Secretaría de Seguridad, por las instrucciones que se nos ha girado por parte de Casa Gobierno y este Gobierno, es que debemos de reafirmar nuestro compromiso total para brindar toda la atención necesaria, priorizar en los casos relacionados con el extravío de mujeres, violencia doméstica, intrafamiliar, los menores de edad y de cualquier grupo vulnerable. Estos esfuerzos son para mantener constante el objetivo de llevar a cabo investigaciones que sean muy efectivas, eficaces, proactivas y prevenir cualquier tipo de forma de violencia contra la mujer. Excelente, gracias comisionado Miguel Martínez Madrid.